Lo que quiero es una biblioteca presidencial. Soy el único expresidente vivo que no tiene una. ¿Y quieren saber por qué? Porque fungió menos de un año. Marjorie y yo vamos a tener un bebé. ¿Qué? Vamos a buscar un donador de esperma. Elejan a alguien conocido y en quien confíen. Ojalá hubiera alguna forma de hacerlo sin nombres. El video de la cámara en la patrulla que arrestó a Buddy anoche. Ya de estar toda mojada. Perdí el conocimiento. Si O'Brien gana la presidencia, puedo contender contra él en cuatro años. Llama a John ahora mismo. Y dile que vote por O'Brien. 25 para O'Brien. 22 para Mayer. Oh, Dios. Quisiera cambiar mi voto. Voté por la persona incorrecta.